Hoy vamos a averiguar por qué el ISO 100 está catalogada como la mejor de las proteínas Por lo menos esa es la que yo les recomiendo a todo el mundo Así que si quieren saber por qué ISO 100 de Diamantize es de las mejores Quédense en sintonía ISO 100 de Diamantize Una proteína que contiene únicamente 110 calorías por cada serving de 29 gramos 25 gramos de proteína Hydrolyze de absorción inmediata Solamente de 1 a 2 gramos de carbohidratos por serving No contiene azúcar, es gluten free, es una proteína que no contiene lactosa ¿Qué más le puede pedir uno a este mundo señores? Esta es la proteína más filtrada que puede existir Aparte contiene 5.5 gramos de BCAA De aminoácidos ramificados Así que wow, cero grasa, cero azúcar, cero lactosa, cero gluten ¿Qué más le pueden pedir ustedes a la vida muchachos? ¿Qué más le pueden pedir? 15% de calcio Wow, esta proteína está buenísima señores ISO 100 El tarro de 5 libras les da 78 servings Así que Ahora ustedes entienden por qué ISO 100 es la proteína que yo les recomiendo a mis clientes Especialmente si estás en una etapa donde estás tratando de cortar, de definir, de perder peso Y estás en un déficit calórico ISO 100 va a ser la proteína que te va a servir más Ahora te voy a decir una cosa, dos, dos, dos momentos en el día En el que no te puede faltar la proteína El primero es al solo despertarte en la mañana Señores, cuando ustedes se despiertan Han estado en una etapa de ayuno Han estado fasting durante un largo periodo de tiempo Todo ese tiempo desde que consumieron su cena hasta que se levantaron Su cuerpo ha estado aguantando hambre Por lo tanto es cuando su cuerpo necesita que lo ayuden a seguir esa síntesis de reparación Y que lo ayuden a que el cuerpo comience a poder entrar en esa hipertrofia Y poder curar el músculo y crear más masa muscular Así que eso es muy importante Muy importante Consumir su proteína En cuanto se despierten tienen que tomar su proteína La segunda ocasión durante el día Cuando es muy importante consumir su proteína Es inmediatamente después de hacer sus ejercicios muchachos Inmediatamente de ustedes haber terminado su workout Tienen que consumir su proteína Especialmente si es la ISO 100 O cualquier otra proteína que sea Hydrolyze de absorción inmediata Es muy importante Se dice que tiene uno un window Una ventana de 25 a 30 minutos En los que tus músculos están sensibles Y necesitan consumir esa proteína para comenzar a reparar Y comenzar esa síntesis de reparación Y poder entrar en esa hipertrofia muscular Así que ya saben muchachos Esto fue solamente un pequeño review De lo que es el ISO 100 Para que ustedes entiendan un poquito más Porque nosotros aquí en The Squat Father Recomendamos el ISO 100 Aparte de otras proteínas hydrolyze Independientemente si estás en bulking O estás en cutting El ISO 100 es una de las mejores opciones Un poquito pricey Pero hey Vale la pena Gracias Yo soy Eli Super Sound Trainer Y Nutrition Coach Y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube O darle like a nuestra página en Facebook Pueden encontrarnos en Instagram, Snapchat, Twitter En todos lados estamos señores Con el mismo nombre de The Squat Father Gracias muchachos Y stay healthy Eat clean, look clean Bye 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 Gracias por ver el video.